¿Qué es la economía y globalización? Quiero excusar la presencia de Javi Gallego, que por motivos personales no nos puede acompañar a tener una urgencia de última hora familiar, pero bueno, me manda sus recuerdos y agradecimiento y disculpas sobre todo por no poder estar aquí hoy. Sí. Justo a mi lado, Miquel Roig Pieras, el subdirector del Confidencial. Estela Santos Mazo, jefa de Economía de Expansión. Y Alicia González Vicente es corresponsal de Economía Internacional del país. Si os parece a mí, como hemos hecho previamente, me gustaría que cada uno pueda contaros su experiencia y recorrido vital hasta ahora de forma breve, porque me parece que es algo que solo ellos pueden aportar, que no vais a encontrar en la universidad, ni en Google, ni en ningún otro espacio físico o libro. Y al final la experiencia en nuestra profesión, como sabéis, es lo que más nos enseña. Y creo que también puede ser reflejo de lo que podéis llegar a aprender allá donde queréis estar. Así que si os parece, bueno, ¿quién quiere...? ¿Os digo yo? Venga, Miquel. Conejillo de Indias. Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme a este curso. Es un placer estar aquí con vosotros. Y os cuento un poco mi experiencia. Yo acabé en la universidad el curso de periodismo en 2002 con Estela. De hecho, fuimos compañeros de clase. Tengo que reconocer que buena parte de la carrera la pasé gracias a sus apuntes. Y luego pues me fui a expansión de becario. Y con Estela también. Y ahí entré en la sección de mercados. Entonces yo escribía de bolsa, de oportunidades de inversión. Al final lo que tiene escribir de bolsa es que te permite tocar muchos palos, porque al final la bolsa, pues tú hablas de empresas, hablas de macroeconomía, hablas de bancos centrales, hablas eso de inversiones. Entonces te da un conocimiento bastante transversal. Es verdad que no muy profundo, porque no puedes profundizar en nada mucho, pero sí que tocas muchos palos. Entonces es una buena... Es un buen punto de partida si quieres escribir o profundizar o especializarte en economía. Entonces yo tuve la magnífica suerte de poder ir de corresponsal de expansión a Londres. Eso fue en 2005. Yo tenía 24 años para 25 y para mí eso fue un revulsivo. O sea, yo llegué a Londres en una época en la que... O sea, acordaos, ya que el panel este es de globalización y economía, ¿no? Pues eso era el... Estábamos en plena globalización de... O sea, acordaos de esa época. Nosotros nos íbamos a Nueva York, unos españólicos, y nos íbamos a la quinta avenida y comprábamos dos iPhones, porque estaba el dólar muy barato y el euro muy caro. Y los alemanes, los bancos alemanes daban dinero a las puertas a los bancos españoles y los bancos españoles nos daban hipotecas a nosotros y nos decían, y si quieres 30.000 euros más para el BMW, te lo doy. Y luego esas hipotecas se empaquetaban, los alemanes las mandaban a Wall Street y luego las vendían a inversores a la vez alemanes. Y cuando eso reventó, todo el mundo tuvo pérdidas. O sea, eso era la globalización en estado puro. Y en esa época yo tuve también mucha suerte de que hubo muchas empresas españolas que compraban empresas en Reino Unido. Y eso a mí me dio muchas oportunidades de escribir en el periódico de temas que interesaban. En esa época, Ferrovial se compró el aeropuerto de Hydro, bueno, más aeropuertos, se compró Hydro, Stansted, Godwick, o sea, unos cuantos ahí. Y Iberdrola se compró Scottish Power, Telefónica se compró O2, también hubo operaciones a la inversa. Yale se compró páginas amarillas, aquí, que luego no fue muy bien. Alsa lo compró una empresa británica, National Express. Entonces hubo un montón de movimientos cruzados que te daban mucha oportunidad de conocer gente, de aprender. Y a mí ahí Londres me sirvió un poco para ver en la labor del corresponsal cómo puedes tener dos tipos de tratamiento. Había mucha diferencia entre si tú llamabas a una empresa británica que tenía intereses en España, bien porque su dueño era un español o porque ellos tenían inversiones allí, o si esa empresa no tenía ningún interés en España. Entonces si tú eras un periodista de un periódico económico español y esa empresa tenía intereses en España, pues te dan acceso así a la gente, te entrevistas con el consejero delegado, te dan briefings of the record, que son esos encuentros en los que tú comentas, ellos comentan cosas que tú no puedes citar el nombre o identificar a quien te las ha contado. Y eso pues cuando hay una operación como eso, como la compra de un aeropuerto, con muchos intereses políticos y económicos, pues viene muy bien. Y luego los otros que dicen, pero ¿tú quién eres? Y te dicen, bueno, pues sabes qué, mándame tus preguntas a info, arroba, tal, ahí ya eso ya no va a ningún lado. Pero bueno, te permite un poco, también te obliga a sacarte un poco las castañas del fuego y a buscar alternativas para poder contar historias. Y luego de la, yo en esa época la cerré en 2008, me volví a Madrid, bueno, en esa época escribía también de Economía Internacional, iba a las reuniones del BCE, a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, la cumbre de primavera y la de otoño, y a Viena, a las cumbres de la OPEP. Y eso también, pues globalización en estado puro. O sea, ahí, yo, 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 o sea, las cumbres del FMI estaba muy bien porque, porque es Washington, Estados Unidos y estaba muy bien y conoces esa, o sea, a mí me gustaba mucho ir allí y además ahí estaban, pues un montón de economistas, de inversores, de fondos, pero tal vez lo más exótico eran las cumbres de la OPEP en Viena, porque ahí tú te metías en un hotel, el Intercontinental de Viena, en esa época de expansión todavía pagaba hoteles de cinco estrellas, y tú estabas, y tú estabas metido ahí y los ministros de petróleo de Arabia Saudí, de Cuba y de Qatar pasaban por ahí, y en el pasillo y tú, hello, y le preguntabas y te respondían, y tú, pues apuntando ahí, y estabas en el lobby del hotel, te pedías un agua y tal, y estabas esperando que pasaran las fuentes. Y eso, por ejemplo, en Washington no pasaba, estaba todo súper medido y súper filtrado. Pero eso fue una época muy interesante. Y luego de ahí fui a Expansión.com, me volví a la redacción de Madrid, a llevar la web, hicimos un rediseño. Eso fue una época económicamente en España muy dura, porque fue la del pinchazo de la burbuja.com, la de la primera de riesgo en 700 puntos, la de la crisis de deuda, y justo en ese momento, un día antes de que España firmara el, o unas semanas antes de que España firmara el memorándum de entendimiento con la Troika, para el rescate para salvar las cajas de ahorros, ahí me fui a Bruselas de corresponsal. Y estuve seis años y medio. Y ahí, pues como dice Bea Navarro, que es aragonesa también, de Sabiñánigo, y ahora otra vez corresponsal en Bruselas, porque era corresponsal en Bruselas en esa época, ahora está en Washington y ahora ha vuelto. Seguirá define Bruselas como la capital de todas las crisis. Y tiene toda la razón, que es porque hay la crisis del euro, la de los refugiados, el Brexit, luego la del euro coleando con Grecia y Barufakis, vamos, que no nos aburrimos para nada. Y, de hecho, citando a otro gran corresponsal de Bruselas, que es Pablo Suances, Suances tiene un tuit marcado ahí, anclado, que es, el periodismo es aquello que se juega 11 contra 11 y siempre acaba escribiendo algo el corresponsal de Bruselas. Pues tiene toda la razón, al final todo, 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 acabas escribiendo algo desde ahí. Y nada, ya con, en 2018, ya con el Brexit hecho y alguna crisis que otra más en marcha, me volví a Madrid, esta vez para, hacia el confidencial, que me ofreció llevar un proyecto, pues llevar básicamente la sección de economía, mercados y empresas del periódico y para allá que me fui. Entonces, llevo tres años allí y mi visión ahora es menos, o sea, yo ahora estoy en Madrid, la redacción, ya no tengo esa parte internacional, pero ahora lo que sí que tengo es una red de colaboradores y un corresponsal muy bueno en Bruselas, por cierto, o sea, Nacho Larcón, con el que, pues claro, con todo lo que he podido aprender o los, o todos los, ¿no? Los truquillos que, pues, he aprendido estos años fuera, que al final fuera he estado 10 de los 20 años que llevo de profesional, pues ahora los puedo aplicar para ayudarles a ellos, para, para crear mejores historias y para tratar también de entender un poco mejor, pues todo lo que, lo que está pasando ahora en la economía, que, que están pasando bastantes, bastantes cosas. Y eso es un poco. Te cedo la palabra, Estela. No es poco. Coge, coge, sí. No, cógese mejor, porque así cada uno tiene su micro. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya sabía que Terul existía, pero no sabía que era tan bonito, así que muchísimas gracias por, por invitarme y por estar rodeada de estos magníficos profesionales. Bueno, me llamo Estela, soy compañera de Miquel de la Facultad, como bien ha dicho, empezamos con 18 añitos juntos, aunque luego no me abandono en expansión, pero bueno, todavía lo estoy superando, pero, pero ahí voy. Yo venía de un sitio pequeño, bueno, pequeño, soy de Burgos, y cuando me decidí por estudiar periodismo, que tampoco sé muy bien por qué, pues yo quería hacer medicina, pero me daba miedo la sangre, y decidí que, que periodismo podía estar en el camino intermedio, no sé por qué, bueno, no me lo planteo, pero bueno, me encanta esta profesión, y empecé haciendo prácticas en primera carrera en Onda Cero, en Burgos, luego en Radio Arlanzón, o sea, como veis, todo muy local, y en tercero de carrera se me dio la posibilidad de salir de un lugar pequeño, porque en Burgos, la verdad es que no hay muchísimo medio de comunicación, y irme a Madrid, que es igual que alguna cosa, alguna persona se lo puede estar planteando. Me dio un poco de, no pánico, pero sí bastante respeto. Llegué a la redacción en el año 2001, hablamos de Torres Gemelas, hablamos de unos veranos totalmente eres, despidos en España, impresionante, en expansión, llevaba sin quedarse gente, bueno, hice aquí tercero de, en prácticas, cuarto en prácticas, y en cuarto tampoco me iba a haber quedado, yo estudié en Pamplona, iba a hacer el doctorado, lo tenía ya clarísimo, y no sé por qué, acabo en expansión también, estas decisiones que tomamos un día de repente en la vida, y acabamos en expansión, cuatro compañeros de la promoción, en un momento en el que no se estaba quedando absolutamente nadie, o sea, tuvimos la suerte de, en ese momento, aprovechar la oportunidad y quedarnos allí hasta el día de hoy. Yo en este tiempo he hecho un poquito de todo, empecé, como os digo, siendo becaria, de ahí pasé, estuve en la sección de economía, llegué escribiendo, yo quería escribir de bolsa de tipos de interés, pero me lo quitó Miquel y me tocó macroeconomía, que bueno, al principio es un poco dura, pero luego te enganchas bastante, porque hace una sección, el periodismo económico da un poco de miedo a veces, yo sé que aquí en estas jornadas hacéis áreas, o sea, diferentes temas, y yo cuando estudié tenías posibilidad de especializarte en cuatro tipos de áreas, una era periodismo político, como yo estaba en Pamplona decidí que el sistema político navarro no tenía mucho que ver con el resto de España y que si estudiaba ahí quizás no podía aprender mucho de los demás, había periodismo científico, mi hermana es médico y mi marido es científico y siempre se meten con los periodistas porque dicen que no tenemos ni idea de transcribir lo que ellos dicen, con lo cual decidí que tampoco, periodismo local, no me quería quedar en Pamplona y había periodismo económico, que dije, bueno, yo la verdad es que paso las páginas al Món, esto no está muy bien y además luego hice un baremo, éramos 300 y era todo llenísimo y la lista de periodismo económico, cuatro, aquí el caballero y yo, yo creo que hay dos más y dije, pues bueno, creo que hay que apuntarse a esto porque uno, no puede llegar el día de mañana a pasar esta sección que luego me ha dado la oportunidad de estar en Nueva York, o sea, que dio gracias a la vida y además en una cuestión ya simplemente por oferta a mercado dije, yo creo que tengo que estar aquí. Entonces, en cuarto aterrizamos en, ¿cómo me enrollo? Aterrizamos en expansión, ayer a becaria de economía, luego fue jefa de sección de economía y política y luego redactora jefe de economía y política con 28 años. Yo me di cuenta de que no me había dado tiempo a escribir, o sea, me había dedicado a, entre uno tiene que saber sus virtudes y sus defectos. Tengo muchísimos efectos que aquí no los voy a contar, pero entre mis virtudes está que creo que organizo bien equipos y en ese momento hacía falta alguien que organizase bien equipos y me tocó llevar a sección de economía. Entonces tenía mi cargo a 15 personas, estaba muy bien, estaba muy contenta con mi trabajo, pero yo necesitaba un poco de vida. Coincidió que mi marido, que como os digo es científico y para evitar la endogamia pues piden que por favor pasen estaciones en el extranjero si es posible. Yo supliqué y rogué si por favor me daba algo libre en algún momento pues que quizás a mí me encantaría irme fuera y en una comida con el director antes de entrevistar a Solves me llevó a comer a un, no sé ni dónde era, enfrente del ministerio y me dijo ¿te quieres una hamburguesa? Y dije bueno, pues vale, en Nueva York vas a comer muchísima. Así fue como ¿qué? O sea, ¿me estás contando esto? Y entonces así fue como yo aterricé en Nueva York. Era peculiar su manera de comunicar las cosas. Y aquí ya no me enrollo más esta parte porque quería hablar un poco de eso. Yo estuve cinco años en Nueva York cuando llegas ayer estaba intentando buscar en el archivo un poco así que mi vida en expansión aparte que salen muchas cosas. La primera soy yo de ama de casa limpiando la cocina de Telva pues esa es una cosa que en el periodismo tienes que hacer de todo. Me acuerdo que hice un reportaje de fiscalidad de amas de casa siendo becaria y que no había foto y me tocó a mí ser la foto de esa noticia. Y la siguiente que tengo es una foto en la bolsa de Nueva York. Yo le dije ¿cómo ha cambiado la vida? Entonces mi primer consejo y mi primera experiencia que os digo es que eso hay que vivirlo. O sea, más allá de lo que yo he aprendido más allá de cumbres de entrevistas de personajes es vivirlo. Porque hasta que no llegas allí no ves que cosas que te cuentan de Estados Unidos son así. Lo que crees que son americanadas en las películas no, no lo son. O sea, hay persecuciones por la calle que dices pero esto realmente está pasando. La logística que tiene en la burocracia o sea, de ir a... no entiendes cómo funciona el sistema americano hasta que no llegas a enviar un papel a la redacción a un FedEx y te dicen pero tienes armas dentro y tú o sea, es que había un folio o sea, un folio de día 4 que el tío te lo abre te lo registra o sea, hasta que no ves eso no eres capaz de saber cómo funciona cómo funciona un país. Entonces, yo quería comentar en esta parte que la ventaja de mi etapa en Estados Unidos yo me quedo con que humanamente te abre muchísimo la mente siempre digo que ves el mundo desde más arriba por lo menos en Estados Unidos aprendes que siempre corresponsal uno de los principales más buenos que he conocido en Bruselas me decías que claro, tú llamas a la redacción y le cuentas es que en el tratado no sé qué de la OE han cambiado la coma en la cuarta línea y para ti es una revolución porque está cambiando la legislación completa de toda Europa pero en la redacción no lo entienden. Entonces, esa perspectiva de entender que está pasando internacionalmente es buenísima y luego ves que no tiene nada que ver con Madrid y con tu vida normal pero para nada o sea, desde lo que es el trabajo en el día a día que ahora os cuento hasta humanamente yo tuve allí dos bebés y ves cómo es la vida en Estados Unidos que no sé tener un bebé te cuesta 30.000 pavos entonces ya dices ¿qué está pasando? ¿sabes? ¿qué es lo que tenemos? te voy a comprender mucho la vida. Profesionalmente tiene muchísimas ventajas las fuentes que comentaba Miquel es un tema importantísimo y muchísima diferencia con España me pasaba un poco lo que comentaba tú llamabas y decías hola llamo el diario Expansión y era de la Expansión y tú no Expansión pero eso qué es entonces lo explicas y cuánta audiencia tiene claro y te das cuenta que quieres entrevistar a Bloomberg y no puedes no puedes porque tiene un blog más audiencia que tu periódico líder financiero en España entonces la vida no es nada fácil tienes que buscarte muchísimo las castañas allí pero una vez que tienes un contacto que os lo digo tanto si vais fuera como si no cuídalo respétalo y ámalo y mímalo porque un teléfono lo tiene cualquiera te llegas a una radiación y te dice el teléfono forever te dicen el teléfono de no sé quién y dices toma ese teléfono es fácil un teléfono se hace cualquiera con él pero cuidarlo el respeto dicen que los robots nos van a quitar el trabajo y en muchas cosas rutinarias ojalá dejemos de hacer resultados de fútbol y de la quiniela y podamos centrarnos más en tareas de valor añadido que eso no nos va a quitar el trabajo absolutamente nadie entonces cuídate a las fuentes y también los compañeros yo me di cuenta en la experiencia internacional a mí me aportó muchísimo saber que los periodistas que tengo alrededor de cualquier medio de comunicación son mis amigos de verdad o sea aprende a saber que la competencia te añade y no te resta o sea en España tenemos una mentalidad muy cerrada muchísimas veces de es que lo ha sacado el país es que lo ha sacado el mundo y qué más da o sea lo importante es que es la noticia y con esa se crece o sea yo ahora tengo la suerte de que en mis nuevos proyectos de vuelta a Madrid que esa es una parte también si os queréis ir fuera un día si os quedáis para siempre mola pero si vuelves yo creo que tenemos todos un difícil encaje de vuelta como corresponsales y creo que quizás aquí también pueden contar experiencias yo ahora me dedico a proyectos a temas propios y un tema de los que hay más que defensivos sigo haciendo cosas también internacionales porque hago todo el tema de negocio deportivo que es muy bonito ayer estaba hablando con cosas de Mbappé por ejemplo o sea sigo haciendo cosas en la economía más una parte muy bonita de la economía y también el mundo deportivo los compañeros son los que son y también eso creo que es muy importante y tenía apuntado que no te conocen en la lejanía de la familia y quería concluir un poco con preguntas típicas que igual tenéis en la cabeza de cuando uno es corresponsal que una de las preguntas es ¿y cómo es tu día a día? que a mí me lo decían muchísimo ¿tú de dónde sacar los temas? como que tuviésemos una chistera o alguna cosa así entonces muchísimas son lo que hablábamos de las fuentes de cuídalas, quérelas que te van a leer para siempre otro tema es ser muy curioso muchísimo sé que he sacado muchísimos temas de cosas que nadie se ha puesto a mirar y que a ti como llegas a un país nuevo te sorprenden y dices pero esto es todo nadie se ha dado cuenta yo tengo una jefa ahora que las corresponsalías defiende que sean de 3-4 años porque dice que desde el cuarto te dejas sorprender y puedo llegar a defenderlo porque hay muchísimas cosas que empiezas a ver normales y que cuando pasa el tiempo te das cuenta de que es así muchos temas son me acuerdo en el FMI por ejemplo conseguí una entrevista me costó 3 años y medio o sea que se dice pronto pero es que ya era como un plan pesada a José Andrés el cocinero que os hablo de todos los ámbitos yo creo que le escribí un mail durante 365 días hasta que me dijo que sí o sea es que digo es que esto ni la cita de cuando era pequeño en la discoteca o sea pero exagerado y al final más me recibió en un restaurante ahí que me tuvo oportuno dando vueltas pero oye y estaba orgullosa de cómo la había perseguido a veces un reportaje es de que ves que llegan las cadenas de moda a un país y tienes que juntarlos pero bueno al final es perseguirlo y interesarse también os digo te puedes tocar las narices si te da la gana ¿vale? o sea está en uno mismo porque tú estás solo el teletrabajo lo pusimos de moda los corresponsales porque por ejemplo las condiciones un corresponsal en expansión tu casa es tu oficina entonces está muy bien cuando porque te pagan la casa y dices qué suerte tengo ¿no? pero a la vez tienes el peligro de que te puedes apalancar y que puedes pecar de no hacer nada y quedarte ahí cuando coges una rutina de ser un poco vago sin querer se puede llegar para quedarse y tienes que salir mucho porque yo siempre digo que más o menos bueno no digo yo estoy hablando con otros corresponsales que tardas como dos años en hacerte una agenda de fuentes más o menos porque tú llegas a un país y como dice Miquel yo llegué en Nueva York tenía muchos temas cuando empezó a invertir en España Bill Gates Slim claro y mi jefa me decía he llamado a la oficina de Gates a ver que y era como hola perdona Gates aquí mazo ¿qué tal? sabes que no son cosas que es que no puedes hacer entonces es muy complicado usarte las castañas llega a un fondo de inversión invierte ahí un CBC ¿y a quién llamas? cuando son fondos súper opacos o sea yo he llegado en la etapa contraria a Miquel de todo oculto y nada transparente quitando algunos detalles de cifras y de cosas que mucho pero en cuestión de declaraciones es muy poco y luego tenía apuntado por último que a mí lo que me ha valido muchísimo en la vida para irme fuera y lo que intento que sea es intentar ser buena persona o sea yo creo que no hay buen profesional que no sea buena persona entonces yo creo que al final eso en una experiencia internacional también te ayuda muchísimo porque estás muy solo entonces es una parte que humanamente hay que tener muy en cuenta y que porque ya sea como os digo más allá de una experiencia profesional creo que es muy humana y que yo creo que cualquiera tenía que vivir lo que nos preguntaba Eva ¿qué es lo que nos preguntaba? ¿estaríais aquí o donde estáis ahora en vuestro puesto de trabajo? si no hubiese sido corresponsales no entonces como un ex novio siempre es un ex o sea siempre es el ex corresponsal entonces y por eso la vida luego de vuelta también os digo esto es muy dura o sea en expansión de los corresponsales que ha habido en el periódico ahora mismo bueno acaban de llegar dos pero he estado yo yo sola durante un año espansión ha tenido corresponsales desde tú han vuelto ahora los de Bruselas he sido la única corresponsal que ha quedado en el periódico o sea soy la resistencia o sea es como quien dice porque me da mucha pena llevo 20 años en el medio en el que estoy le quiero mucho y le quiero ayudar a crecer pero es complicada la vuelta ¿pero por qué? o sea ¿cuáles son las razones de esa complicación? ¿por qué? pues porque mira también tenía por aquí punto en mis reyes de estos cuentos que una corresponsalía es un máster diario o sea tú has escrito o sea has leído de tipos de interés pero sentarte a escribirlos a saber lo que es la reserva federal a cómo deciden qué tipos hay que no sé qué cómo son cuándo duran te pongo un tema ese como mil más entonces es una adrenalina en el cuerpo que luego es muy difícil de reproducir entonces entre que tú buscas retos parecidos y ese puesto no existe en todos los medios porque hay medios que sí no existe en todos los medios como para poderte ofrecer esa experiencia que tú has tenido o sea yo cuando volví de Nueva York me dijo mi jefa ¿quieres volver como redactora jefa de economía y política? y le dije no o sea no me siento capaz o sea no me siento capaz porque me voy a ver me voy a ver muy constreñida porque me gusta hacer otro tipo de cosas tengo más iniciativa que cuando me fui tengo una familia también que esta parte es importante mencionarla yo cuando era redactora jefa en la sección con el equipo bueno no tenías de normal en el periodismo no tienes días ya lo sabéis yo creo que a esas alturas mi horas pero era entrar al 10 de la mañana y salir a las 12 de la noche entonces es que era cosas como entonces no había hablamos del año 2005 que Amazon no te va a la compra a casa o sea yo era como favor si mi frigo solo tiene cerveza es que está pasando o sea era no tenías nada entonces yo ya tengo dos niñas yo me traje dos niñas de allá entonces no podía tener esa vida otra vez entonces es verdad que al final con la flexibilidad y todas estas cosas trabajamos más pero es muy difícil encontrar un puesto que te dé toda esa gama de temas o sea es que un día escribes la reserva federal las lluvias de azúcar de Bloomberg de la prohibición de armas de la ley de inmigración de no sé qué y de la pues creo esa es otra si eres corresponsal en Nueva York y no hay ningún corresponsal más en esa zona llegas hasta México ¿sabes? entonces es como una especie de rueda que tu jornada empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 7 de la tarde cuando el periódico en España cierra entonces de noche en Nueva York y dices ¿y ahora yo qué hago? tienes que preparar una doble para el día siguiente entonces claro es como un poco locura y esa adrenalina no la encuentras y luego también hay una cosa y por eso haces maratones que esto no lo ha contado que por eso has cambiado y ahora haces maratones y ahora hago sí ahora hago maratones sí es parte de por la adrenalina digo para la adrenalina supongo que igual ha sido un poco eso pues mira los maratones los maratones surgieron de temas del periódico también que las empresas que lo patrocinan es que me encantaría que un día corriese uno y empezar lo loco y mira ya voy a por el sexto el mes que viene o sea que luego de las dificultades de la vuelta también hay una cosa que es que tú te has acostumbrado a estar con el jefe a 1500 kilómetros o más lejos si estás en Nueva York entonces al final tú estás ahí te organizas tú y luego llegar y ya no eres tú el que te organizas entras en una dinámica muy de inercias hasta que te conviertas en el jefe cuesta bueno pero todo el mundo tiene un jefe así que al final y sabes que pasa también que aprendes muchas cosas y ya puse el turnalicia perdóname aprendes de muchas cosas que cuando llegas y esto esto es off the record no llegas y dices pero este tío que está escribiendo de esto si es que esto no es así porque tú has aprendido ese tema entonces hay muchas eres un ser incómodo vamos a dejarlo ahí gracias Estela y perdóname el rollo alicio no sé cómo conmigo que me vengo arriba buenas buenas tardes muchas gracias por contar conmigo porque en parte yo soy un poco atípica porque a diferencia de Miquel y de Estela y parafraseando Alberti yo soy corresponsal en tierra no soy no he sido corresponsal geográfica es decir no he estado de enviada durante años en una ciudad o en un país sino que soy corresponsal de un área que es economía internacional y entonces bueno eso tiene ventajas tiene inconvenientes pero la experiencia es un poco distinta yo he ido bueno personalmente sin sin haber trabajado si he estado viviendo alguna temporada fuera pero pero no trabajando pero hacer economía internacional bueno voy a empezar voy a empezar en cómo llegué a la economía internacional yo en tercero de carrera entré de becaria en una agencia de noticias del grupo Z OTR que era para los periódicos locales regionales del grupo y y a mí bueno nos asignaron a cada uno a cada dos un área y a mí me tocó economía y entonces yo pensé que iba a ser la primera becaria que iban a echar antes de terminar la beca porque no tenía ni idea no iba a saber nada y bueno dije hasta aquí has llegado o sea esto tu incursión en el periodismo ha llegado a los tres años de la carrera olvídate y empecé pues claro a hacer notas de prensa la suerte que tuve es que tuve una jefa muy buena que me enseñó que lo que había que hacer no era transcribir esa nota de prensa sino que había que estudiar esa nota de prensa y contar una historia daba igual si era el IPC o era el dato del paro pero había que contar una historia a los lectores y eso me enganchó yo terminé ese verano y dije pero como lo he descubierto esto antes me pareció fascinante en cuarto de carrera había había economía y claro o sea mis notas se salieron porque ya me pareció la pera a partir de ahí ese al año siguiente pasé a hacer prácticas al diario económico del grupo que era Gaceta de los negocios ya me quedé ese año y también tuve mucha suerte con mi jefa de entonces que me dijo mira tienes que hacer un curso de especialización a ti esto te gusta y tienes que hacerlo y hice un curso antes de haber terminado la carrera hice un curso precisamente en la PIE en la en la asociación de periodistas de información económica y entonces pues eso fue una rueda que yo ya empecé e iba haciendo lo que me mandaban o sea quiero decir que me tocaba macro macro me tocaba hacer lo que era política económica que era la parte económica de los partidos pues la hacía o me tocaba ir al juicio con rojo con Luis Ángel rojo aquellos problemas que hubo bueno a partir de ahí bueno yo me pusieron con el tiempo a hacer política estaba especialista bueno me me encargaron de la cartera del PP que todavía no había llegado al gobierno y bueno pues empiezas a hacer fuentes yendo al Congreso y hablando con los responsables económicos del partido cuando el partido llega al poder en marzo del 96 el jefe de prensa del Ministerio de Economía me ofrece que si quiero ir a ayudarle a llevar vamos pero ni siquiera de segunda o sea para llevar parte de los temas porque toda la parte de internacional le daba mucha pereza no sabía bien inglés y yo sabía muy bien inglés porque no me animaba consulté porque esto de meterte en un partido político siendo tan joven yo tenía bueno no era en un partido por supuesto pero era en una administración con las connotaciones políticas consulté a esa maravillosa jefa bueno para entonces ya tenía un ginefeo de jefas de apoyo ¿no? a las que consultaba este tipo de cosas y me dijeron que era tan joven que tenía tiempo de ir aprender volver volver a ir y me lancé con eso de que sabía inglés por lo tanto mi primera recomendación aprended idiomas cualquiera cuantos más mejor pero cualquier idioma esto para la economía en general y para la economía internacional por supuesto es básico y aparte yo creo que cada vez más para todo tipo de periodismo pero gracias a que a que hablaba inglés y que a mí me sorprendía todo pues me mandaron durante muchos meses a las reuniones que había en Bruselas para preparar la entrada en el euro y yo como era muy joven muy curiosa y tenía muchas ganas pues pedía a diferencia de de mi jefe yo pedía acreditación de de gobierno porque eso me permitía entrar a determinadas zonas y reuniones a las que yo sabía que como periodista no hubiera podido entrar nunca y después desde luego no he podido entrar con lo cual claro aprendí todo aprendí el funcionamiento vi quienes eran en el fondo quienes conocen los llamados Sherpas quienes conocen los papeles quienes conocen de verdad la negociación aunque por supuesto luego son los políticos los que tienen la última palabra pero como se van gestando todo ese tipo de cosas pues aprendí muchísimo la verdad y fueron cuatro años que eso culminó con la entrada del euro y la puesta en circulación del euro y tal y para mí fue voy a abrir un paréntesis recuerdo una noche en la que se estaba negociando la entrada en el euro y salía con Chirac a un pasillo los dos negociando yo como llevaba acreditación de gobierno yo estaba ahí no daba crédito que yo pudiera estar al lado en la mesa en un momento en el que ellos estaban negociando algo tan decisivo bueno pasan esos cuatro años el PP vuelve a ganar y me dicen que qué quiero hacer y yo dije no, no yo volveré al periodismo yo he aprendido mucho aprendí muchísimo pero yo no pretendía hacer carrera política ni quería y entonces busqué trabajo y la parte de 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 la economía internacional que en esos años me había especializado pues me abrió un hueco en ese caso en cinco días donde pasé a ser jefa de economía internacional en en la sección y tenía entonces pues a mi cargo los los corresponsales del periódico que no eran muchos pero bueno yo estaba feliz como una perdiz porque podía no había conocido mucho de lo que son las entre telas de la información de cómo pasan las cosas en esos cuatro años que estuve al haberme dedicado a esa parte de de del euro y luego dedicarme en el periódico a la economía internacional no había conflicto de intereses ¿no? porque esto cuando pasas por un gabinete de prensa especialmente en un gobierno pues uno debe haya cada cual pero uno debe evitar conflictos de intereses y evitar que sus informaciones sus informaciones por sus lectores puedan quedar sesgadas al dedicarme a la reserva federal y a la OPEP el conflicto de interés no existía y entonces yo me centré me centré en eso en ese momento empecé a cubrir pues la asamblea del fondo del banco mundial a la OPEP no llegué a ir y fui a Davos ¿no? y Davos que es una cosa incomodísima porque esto es en una estación de esquí a la que tienes que llegar después de un avión tres trenes arrastrando una maleta por la nieve tal bueno pues Davos fue también un descubrimiento porque tienes en esa época además no era tan masivo y tan elitista como es ahora y podías desayunar o sea te convocaban por supuesto pero te podías desayunar con Bill Gates ¿no? ahora Bill Gates si desayunara con algún periodista solo lo haría con algún director de medio o con no con un plumilla ¿no? bueno de ahí se abrió la oportunidad en CNN Plus de de buscaban a alguien que hiciera economía internacional y que fuera a cubrir esas cumbres para la tele y yo me lancé sin haber hecho nunca nada de televisión y tomando valeriana durante mis primeros directos porque aunque resultaba muy frustrante ¿no? porque tú estabas con tus compañeros pendiente de la rueda de prensa para llegar y contarlo en la conexión del informativo de las dos y media y tu madre te llamaba para decir que con qué pelos había salido y le daba igual lo que habías contado y dices no pero si es que tal sí sí pero hija te podías haber peinado ¿no? y entonces bueno eso era un poco frustrante pero en esa época todavía se podía viajar que esto enlaza con las crisis de los medios todavía podía ir a cumbres y podía contar la economía internacional pudiendo hacer una pequeña entrevista a alguien o tal la tele entra en crisis y ya tienes que hacer la economía internacional con entrevistas en Madrid si tienes suerte y te dejan una cámara o inventándote un poco esto y en estas está ya la crisis financiera y te piden explicar que son las subprime ¿no? las hipotecas mega basura en un momento en que además todavía ni siquiera sabíamos muy bien cómo funcionaba la cosa en un vídeo de 40 segundos no no porque ya no salías ¿no? porque como no tal con lo cual yo empecé a ver que aquello o sea no era para mí ¿no? el no poder había otros formatos otros compañeros tenían programas en la tele hay programas dedicados especializados a la economía o tal y bueno para eso todavía podías hacer alguna pieza con un poco más de profundidad pero 40 segundos para contar algo tan complejo era era muy difícil total que volví al periodismo económico y pasé al país al suplemento de negocios llevando llevando el bueno llevando temas de economía internacional cuando Antonio Caño yo llevaba ya varios años en negocios cuando Antonio Caño se hace cargo del periódico decide seguir un modelo un poco parecido al de los americanos que es que incorporar la economía internacional a la sección de internacional es decir darle trascendencia geopolítica y y bueno que sea que sea se entremezcle la economía y la política desde la sección de internacional esto que en la práctica es ideal pero tienen muchos problemas porque como digo yo era corresponsal en tierra y claro corresponsal en tierra escribiendo de China pues lo mismo para empezar no sé si tiene mucho sentido porque como decía Estela nuestra corresponsal en China lo va a saber mejor lo va a vivir y va a aportar matices que tú no tienes ¿no? y luego o sea chocas con la parte de los temas puedes hacerlo a medias de hecho eso es lo que mejor funciona ¿no? porque hay y entonces empiezas a especializarte casi en áreas por un lado en áreas que son tierra de nadie por ejemplo el comercio mundial porque el comercio mundial es de Nueva York o China bueno Nueva York por decir una cosa y entonces pues es verdad que lo pueden hacer los corresponsales de uno y otro pero si lo hace alguien de fuera tal ¿no? no 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 pierde no pierde importancia y profundidad y luego acabas escribiendo también pues donde te toca de pronto escribes en en internacional si hay una cosa colateral escribes en España o escribes en economía con lo cual ahí tienes que acabar buscando también un poco tu hueco porque tú no no defiendes un área geográfica que quede clarísimo que ese tema es tuyo y que no no lo hace otro en estas con la vuelta al país recuperé recuperé las las coberturas de Davos he ido a alguna alguna reunión bueno del fondo monetario en estos años pero suelo ir todos los años a Davos y y la verdad es que para mí es un aprendizaje tremendo cada año porque ya por debajo de los grandes nombres hay mucha gente de primer nivel que no no aparecen en titulares pero que te aportan una visión y que con los años vas creando fuentes yo tengo por ejemplo una de mis fuentes porque ella iba a reuniones a las que la prensa no podía ir pues acabó ha acabado siendo ministra ¿no? o sea quiero decir tú vas haciendo esa agenda y y luego eso te permite mantener ¿no? tú de alguien que ves todos los años y con quien quedas nos tomamos un café que has oído pues yo he oído esto no tanto que te cuenten cosas que no se te van a contar sino cosas que le llaman la atención porque lo bueno que tiene Davos es que te acercas prácticamente a cualquiera y puedes tener una charla con él salvo si es Soros claro o sea estamos hablando ¿no? y esto a diferencia de lo que ha dicho Estela es verdad que si tú llegas o yo llego y le digo a Soros hola buenas tal ni caso y seguramente si es de la CNBC pues le hará más caso que a mí que soy del país pero trabajando con fuentes internacionales yo sí he percibido que tienen integrado la necesidad de comunicar ¿no? tanto Marco como Íñigo se quejaban de la opacidad yo no te voy a decir que sean los más transparentes del mundo ni que se pongan siempre que tú quieres pero llevan integrado que tienen que comunicar y que parte de su trabajo es esa comunicación ¿no? yo estando en cinco días que ni siquiera es el país que puedes decir es más conocido pedí entrevistar al economista jefe de la Reserva Federal y lo entrevisté lo entrevisté a la semana o a las dos semanas o no fue quiero decir no fue algo inmediato tú intentas entrevistar a alguien on the record porque ahora como gran avance te ponen a alguien off the record del Banco de España y no lo consigues hay mucha opacidad no hay esa voluntad de comunicar que hay en otros en otros organismos con lo cual en economía internacional una de mis recomendaciones sería think big piensa lo grande no te frenes tú inténtalo es probable que muchas veces te des con una pared pero si eres insistente como ha demostrado también Estela lo consigues y es no es fácil pero quiero decir es posible no es fácil pero es posible en la esfera internacional tengo aquí apuntadas un par de cosas que quería comentar hay que tirar también de las nuevas herramientas Twitter y LinkedIn por ejemplo te permiten acceder a gente con la que a la que te resultaría muy difícil llegar por ejemplo yo estuve preparando un tema sobre hace poco sobre la presencia de China en Latinoamérica cómo había evolucionado los sectores en los que estaba conseguí hablar con unas profesoras a través que habían hecho unos informes muy buenos y descubrí que había un profesor en una universidad argentina que estaba especializado precisamente en eso bueno pues tan fácil como enviarle un tuit ¿no? pues al día siguiente él me contestó pudimos contactar y pude hablar con él con lo cual todas esas nuevas herramientas nos dan una oportunidad no ya para llegar a Bill Gates que no nos va a dar pero sí nos permiten acceder a especialistas porque la preparación y los especialistas son fundamentales a la hora de analizar y trabajar en economía en economía internacional y luego una última cosa que ya se ha comentado aquí y que yo quería comentaros con un par de ejemplos la clave está en la curiosidad y en persistir por supuesto y hay que hay que formarse no dejas de formarte nunca abro otro paréntesis perdón porque incluso si yo hubiera hecho económicas que no lo he hecho la tecnología financiera o las criptomonedas no existían cuando cuando yo estudié en la facultad con lo cual la exigencia de formación es permanente siempre hay algo nuevo siempre sale y tienes que formarte y leer 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 medios de referencia leer informes a mí el correo spam es lo de menos porque le doy directamente a borrar pero la cantidad de informes interesantes que me llegan y que no me da tiempo a leer es un problema pero todo eso te permite y hablando de la curiosidad hay muchas veces que la noticia está como decía Estela delante de ti y voy a poner dos ejemplos no de medallas sino para que veáis cómo pueden surgir las cosas mencionando Davos en Davos antes ahora ya es tan masivo que no lo hacen pero entregaban un librito con los ponentes con los ponentes que iban ese año eso tenía muchísimas ventajas porque en el caso de profesores universitarios por ejemplo pues tú tenías su correo y un teléfono de su universidad bueno pues si habías podido hablar con él o si había hecho una ponencia que te interesaba podías luego enviarle un correo electrónico y era una forma de contactar con lo cual ese librito era obligado vamos el resto del tocho te daban una bolsa con cosas que te daba igual pero el librito era sagrado porque te podía dar información para el resto del año o una herramienta para el resto del año un año fue yo creo que estaba Madrid estaba siendo candidata a los Juegos Olímpicos tal esto sí y fue Ana Botella y el ministro José Manuel Soria y yo fui a ver porque como iba cada ponente y la curiosidad las páginas tanto de Ana Botella como del ministro Soria estaban en blanco no venía si empiezas a tirar del hilo investigando puedes llegar a encontrar informaciones muy interesantes y me callo ya que me enrolla muchas gracias al hilo de esto a mí me genera mucha curiosidad empiezo por ti Alicia y luego me contestáis vosotros como combináis los que tenéis soporte en papel y digital la gestión de estos contenidos y bueno tú Miquel vienes del papel ahora es líder digital nativo digital por ejemplo este caso que se hace se da en la web primero se espera el papel como se aborda también a nivel de narrativas el contenido es que es distinto no vale con la época actual entonces estaba la web y estaba el papel quiero decir entonces la web era como un soporte secundario del papel o sea la exclusiva se daba en papel solo en papel y luego ya al día siguiente lo que fuera ahora no ahora la exclusiva es la exclusiva hombre depende quiero decirte cosas que hayan pasado por mí si tienes una exclusiva o hay un ahora lo más lógico es es darla primero en la web ¿no? y luego de hecho lo que das en papel es como ya incluso una segunda lectura ¿no? muchas muchas veces lo que sí que hacemos es que en el caso por ejemplo nosotros hacemos algunas series en colaboración con el Parlamento Europeo para sobre temas candentes dentro de Europa relacionados con la tecnología con las energías o sea energías verdes con la transición ecológica en sentido amplio y entonces a esas esos temas los planteamos directamente con con un cámara y entonces preparamos tanto el contenido audiovisual como el contenido escrito ¿no? quiero decir que preparamos con antelación a mí por ejemplo para todo eso me ha venido muy bien la experiencia de la televisión ¿no? incluso incluso hay veces que tienes que narrar o tienes que hacer ¿no? como un falso directo para el para el vídeo y toda mi experiencia mis cuatro años en la tele para eso me han servido mucho y yo creo que los medios lo dirán Miquel y Estela vamos cada vez más a un sistema multimedia ¿no? en el que en la web se integra de todo y el papel poco a poco va a ir quedando cada vez más residual yo en nuestro caso yo creo que primero la experiencia internacional te enseña a vivir en 25 horarios diferentes o sea porque ves conferencia por California vas haciendo menos 2 más 7 menos 1 entregó en Madrid más 4 o sea vives en un mundo un poco loco entonces a partir de ahí las horas un poco desaparecen y yo en nuestro caso en Expansión no hay un protocolo determinado para que se publica en papel y que no eso yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y también los medios muchos medios españoles en general yo en mi caso hago 3 versiones al final de los artículos hago una la que hago en el papel otra la que hago en la web según cuando la publique antes o después que en el papel y luego solemos hacer un vídeo en muchas informaciones también para acompañar un poco para nuevas audiencias Twitter y tal que funciona muy bien la parte que decía Alicia creo que es muy importante cuando a veces tienes una exclusiva sigue existiendo esa frase que a mí me hace mucha gracia cuando oyes lo guardamos para el papel y tú dices para el papel o sea que el papel fuera una cosa que a muchas veces se queda coduco en la mañana siguiente sí que empieza ya desde que han aparecido el nuevo bueno ya están muy asentados pero desde que aparecieron medios como el confidencial a publicar más en la web primero pero en España yo sí que he notado diferencia con Estados Unidos en que se respeta muy poco la fuente original o sea en España hay mucha tendencia y me ha pasado con noticias mías que el primer medio que lo replica dice según expansión el segundo medio ya ha llamado al organismo competente y el tercero ya según ha averiguado este medio tras hablar con no sé quién y el medio inicial y expansión es el primero que a veces explica de eso también o sea que tiró la primera piedra no se respeta y en Estados Unidos siempre se saca algo New York Times es New York Times y aquí hasta el infinito o sea y siempre el acuerdo yo este verano ha estado con el acuerdo de la Liga y CBC lo sacó primero New York Times o sea y hay medios según adelantó New York Times en cada información que hacen según adelantó New York Times aquí se nos olvidó en la tercera información y lo último en España también esto nos pasa porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo para saber muy bien cuál es el diferencial por el que el lector está dispuesto a pagar tenemos un freemium en el cual no sabemos que es free y que es meme estamos en ese punto intermedio en el cual yo si soy lector y voy a pagar por una información quiero saber que no es más que en España que no la puedo tener gratis entonces por ejemplo en el país pasa que si te metes con perfil incógnito puedes tener más más visitas a más noticias en otros medios según determinadas trampas puedes verlo entonces la gente quiere saber que eso que va a pagar realmente vale pagarlo porque tú vas a dar tu número de cuenta siempre en el periódico decimos que si tuvieses una hucha delante léela por un euro si fuera a hacer clean como una Coca-Cola todo el mundo lo haría o sea no pasa nada pero claro ya meterte en un compromiso de ese tipo hay que añadir bien ese diferencial entre lo free y lo premium para que la gente pague por ello y para que los medios yo creo que veamos bien el diferencial entre print edition y la online ¿Cómo lo ves Niquel? Yo ahí creo que hay una más que el debate ya ahora mismo si lo guardamos para el papel o no es un poco que sí creo que a la hora de marcar la agenda las mañanas importan más entonces que las tardes o sea si tú el país o sea no es que porque se sigue la dinámica del cierre el cierre digital el país abre con tal o expansión abre con notición y tal ya el día ya se condiciona esto los políticos reaccionan a esto los telediar de las 3 ya va con esto el de la noche tal la bolsa la bolsa reacciona eso ya te genera perchas para seguir ya te genera perchas para seguir dando noticias sobre eso y yo más que eso el debate que sí que estamos teniendo mucho en las redacciones ahora o al menos en la nuestra es que cerramos a suscripción y que dejamos en abierto y eso es un gran debate porque tú al final es un gran debate muy difícil porque tú dices bueno yo cierro algo pero si es fácilmente replicable va a estar en todos lados en 10 minutos entonces ¿vale la pena cerrarlo? o no si es difícilmente replicable bueno pues ahí podemos tener imagínense es un gran reportaje pues que es con un formato ¿no? que no es ya solo lo que lees no es la información que te da sino pues los gráficos interactivos que tiene los tal que te permite pues te da herramientas para hacer unos cálculos pues yo que sé entonces ahí eso pues tú pagas por la experiencia de leer luego tribunas o sea columnas de opinión por ejemplo o los columnistas pues claro un columnista pues te gusta lo que como escribe como lo cuenta eso no es no es replicable tú no puedes decir Manuel Javoy o sea no puedes replicar la columna de Manuel Javoy o de Jorge Bustos o de José Antonio Zarzalejos ¿no? eso no es replicable o la lees y la disfrutas como es si te gusta o no entonces ese debate si lo tenemos muchos los medios ¿qué tenemos que sea exclusivo y no replicable? y eso es lo que intentamos cerrar siempre pero claro porque ahora estamos todos vamos desde hace un año y medio tal en ese chip el de el tratar de poner en valor el trabajo que hacemos en la web y cobrar por ello al descriptor al lector y yo añado una lanza a favor del papel porque en expansión o sea yo llevo hay dos páginas semanales que dependen solo de mí y es que tengo peleas por lo que sale en papel o sea le da como cierto cachea la información ahora al estar en papel que da igual que salga antes que después o sea hay determinados temas que dicen no le damos una vuelta o te espero esperamos tres semanas no pasa nada para que salga en papel o sea que también esa es una parte que no se ve adiós pero yo ahí por ejemplo perdón no es que las broncas en las redacciones o sea las broncas de tus jefes suelen llegar por el papel ¿no? o sea ellos te te dicen que el papel es residual que es que ya vendemos muy pocos ejemplares que tal y es verdad que consumen una cantidad ingente de recursos ¿no? porque hay que dibujar las páginas pedir las fotos hacer o sea es un extra ¿no? que consume muchos recursos dentro de una redacción con recursos limitados ¿no? pero las broncas o sea el 90% de las broncas de los jefes llegan todavía por el papel ahí es un poco también oferta y demanda es decir el espacio y papel es limitado por definición y la web es ilimitada o sea tú la web puedes publicar todo es verdad que la home en la home no cabe todo y menos en el primer pantallazo pero en el papel pues si este la tiene dos páginas pues en esas dos páginas van a caber cuatro historias como mucho o cuatro nombres entonces hay una esa escasez genera cierta pero yo ahí sí que creo que al final esas broncas vienen por el papel porque todavía hay una generación de de ejecutivos y que está mandando ahora mismo y que sigue siendo la élite empresarial y la élitea de España que valora mucho el papel pero que es una cuestión en mi opinión generacional si hubiera estado Javi Gallego aquí hoy con nosotros que él es pues su director de comunicación del Santander pues cuando Javi Gallego que es un crack sea director de comunicación de Santander él que no tiene ni 40 años pues ya va va a saber que igual el incendio del Santander no lo va a venir por la portada de un pelérico de papel sino por el viral que se va a generar por una noticia que ha publicado la tribuna de Albacete y que esa noticia de la tribuna de Albacete se ha viralizado en Twitter en Facebook en Instagram y tiene un incendio en todas las sucursales por culpa de eso entonces yo creo que es así o sea es verdad que el papel sigue teniendo un pozo porque pesa el papel o sea además que se publica ya no cambia o sea es inmutable o sea está ahí y marca agenda y la gente y todavía por la mente dice a ver cómo son las portadas qué es qué es lo que en el país han decidido hoy que sea lo más importante qué es lo que en el mundo han decidido hoy que sea lo más importante qué es lo que es expansión tal pero en mi opinión media generación y eso se habrá acabado que la parte de que pesa es muy importante porque es que eso no lo puedes cambiar entonces claro yo la necesidad es que escribe mi equipo pasan primero mi filtro y luego dos más en cambio en la web hay un mail común que va siendo y tú lo sabes en la expansión chuto noticias chuto noticias lo voy a festival llevamos hoy y no se las lee nadie antes concretamente es que os quería preguntar por esto porque en esta esquizofrenia locura de tener que publicar y a la hora de gestionar los equipos contenidos como dice Miquel difícilmente replicables que tienen un valor añadido elaborados con temas propios fuentes propias etcétera y a la vez tener que cubrir en la web lo que está dando todo el mundo las ruedas de prensa a la que vamos todos a la vez la nota de no sé qué la comparecencia del ministro el consejo de gobierno tal eso hay que escribarlo porque los recursos de personal son limitados y yo creo que ese debate ahora mismo creo que es constante y diario cuando tienes a un equipo limitado y quieres un contenido bueno y de pago pero a la vez quieres abordar todo lo demás ese debate lo tenemos cada media hora cuando sale una cosa y dices hostia ¿qué hacemos? a la rueda de prensa de Sánchez entonces al final eso te genera todos los días una necesidad de decir qué priorizo dónde puedo aportar más valor añadido y y a eso voy a dedicar yo los recursos a diferenciarme del resto por un enfoque por un tratamiento un poco más exhaustivo o porque tengo una información que nadie más tiene y solo yo pero eso hay que modularlo luego muy bien a la hora de presentarlo en la formación que comentaba Elice que también la tenía apuntada formación 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 o sea yo las últimas cosas que se me he formado son en SEO y en SEM o sea yo cuando llegué a Expansión el primero que hice fue un MBA para meterme en economía a tope pero para mí seguía esa economía 2.0 o sea ya está anulado y era lo último que he hecho ha sido un máster en Digital Business porque me hace falta mucha cosa tecnológica muchas veces ahora la información es posicionarte el primero que en Google salgas el primero y a partir de aquí desarrollamos pero saber hacer eso no nace sabiéndolo alguien te lo tiene que explicar o sea es obvio y ese también es un consejo que os doy que hay que ser súper humilde y preguntar todo que no tengas ningún problema en llegar es mejor pedir perdón que liar la parda o sea es que es así es que es si es sencillo y muchas veces hay gente que no se acerbe y llega a un periódico y no sabe hacer una regla de tres puede pasar se pregunta y punto es que no pasa nada un porcentaje se pregunta y punto todos hemos sido becarios o sea que en ese sentido es preguntar hacerlo y si alguien llega un medio hora y llegáis y cosas de ese tipo de web o sea ponéis muy al día se osen porque es que es el trabajo tienes que entender cómo se hace eso aunque tú no sepas hacerlo obviamente es una profesión para poder aplicarlo en el país tenemos una ventaja y es que tenemos una red de corresponsales muy amplia con lo cual esa parte de diferenciación tienes más vías no digo no digo no pero es más fácil que nosotros teníamos no pudo entrar pero nuestra corresponsal en el Golfo tenía ya autorizado el visado para entrar en Afganistán no no pudo entrar porque los talibanes tomaron Kabul y ella tenía el avión para dos días después ya se suspendió en los vuelos internacionales y no pudo esa parte es más fácil ¿no? pero eso no te exime de que hay una rueda de prensa de Biden y no solo tu corresponsal tiene que hacer una nota rápida y luego desarrollarla para sino que hay última hora ¿no? todo como funciona hay última hora hay que lanzar alertas hay que con lo cual está cambiando la forma en la que se forman los equipos hay muchos equipos en internacional eso resulta algo más fácil porque per se es una sección de editores ¿no? no es como en economía que está el que saca las noticias de consumo el que saca las de banca el que tal no son especializados sino que la mayoría de la gente en la sección aunque tenga un área propia en internacional tal y como está organizado el país aunque tenga un área a la que sigue más o menos viaja de vez en cuando o hace tal pero todos somos editores nos dedicamos a editar y a cuidar las piezas de los de los corresponsales que vienen de fuera que estos y que estos dos nos oigan hay corresponsales que son un encanto y que tienen unos textos impecables y otros que quieres morir y si te llegan a las ocho y media quieres fallecer directamente el trabajo de edición es ingente ¿no? en algunos casos entonces está obligando a las redacciones a hacerlo de otra forma a revisar los textos web a los que los medios tradicionales y que no hemos nacido digitales ¿no? como el confidencial no les prestamos el mismo mimo y a crear un equipo de editores ya no solo de apoyo en nuestro caso a los corresponsales que tenemos sino para todas esas exigencias del mundo digital de la última hora de lanzar el audio de meter el vídeo con lo cual está cambiando la forma de hacer el trabajo ¿habéis hablado todos en los mismos términos respecto a la polivalencia y la multiplataforma etcétera y yo os preguntaría ¿qué es más prioritario para un periodista que empieza especializarse o ser polivalente? ¿qué va primero? ¿la especialización o la polivalencia? ¿te da como en vuestro caso la especialización después capacidades que pueden permitir la polivalencia? digo porque cuando pasas yo creo la década sobre todo de los 20 capacidad de formación especialización y tal que es un tiempo muy corto para formarse y especializarse aunque siempre estéis en constante conocimiento y bueno aprendiendo determinadas cuestiones es muy difícil la respuesta porque yo en mi caso pues como como Estela me especialicé en periodismo económico porque en tercera de carrera me dieron un papel que ponía ¿qué quieres? ¿local? ¿económico? ¿político? ¿o científico? y dije pues económico entonces a partir de ahí ya si yo ese día no hubiera marcado esa cruz igual pues no estaría aquí ahora hablando con vosotros entonces pero el hecho de marcar esa cruz determinó todo el resto de mi carrera profesional y y claro a mí me ha ido bien así o sea yo me especialicé en algo me metí en un periódico económico y ahora estoy en uno que es más generalista pero también llevando los temas de economía ¿recomendaría esto a un periodista que acaba de empezar joven? pues no necesariamente le puede decir te puede funcionar bien pero también te puede funcionar bien otra cosa o sea mantén tus opciones abiertas y ten actitud de pues no sé cuando Alicia decía pues me refiero a hacer tele yo no he hecho a hacer tele nunca pero me lanzo pues eso con eso vas haciendo cosas porque lo ha hecho hasta antes nadie con todo aprendido hay que chocar hay que aprender entonces ser corresponsal en el extranjero te permite tocar temas muy transversales en Bruselas por ejemplo es todos o sea tú puedes estar escribiendo de la cuota de la merluza del refugiado de Siria de la zona euro y de cualquier bueno de todo o sea es una gran escuela y de la política belga eso es de la política belga que también tiene su apartado y de la política española que utilizan los políticos españoles que usan los políticos españoles que usan Bruselas como como escapade de la del politiqueo nacional y o sea que también es verdad que cuando eres tan joven elegir algo y y si luego no te gusta que o sea pues si luego no te gusta no pasa nada puedes cambiar por eso quiero decir esa es la cosa también es que la vida es muy larga y puedes cambiar puedes ir por un camino y puedes cambiar a otro yo creo que la formación siempre es interesante decía Íñigo antes y yo creo que lo compartimos todos que esto es esta profesión es muy vocacional ¿no? pues si alguien tiene algo clarísimo como el periodismo cultural o pues ¿por qué no? pues ¿sabes? por ejemplo para mí mi mayor o sea es que me estoy acordando como si fuera ayer cuando cuando pasé la barrera de las dos primeras notas de prensa en no TR y descubrí que es que yo era para eso para lo que había estudiado porque es que me gustaba eso joder pues es que eso no está pagado ¿sabes? con lo cual pues sigue lo que lo que un poco tu vocación y tu instinto siendo flexible pero pero eso para el periodismo va todo en la vida yo creo que empezaría conociendo todo porque no puedes si no conoces más o menos todo no sabes en qué especializarte o sea yo creo que en economía no sabíamos mucha entonces también el seminario era muy cruel o sea es que os lo hemos contado así un poco ahora que estamos más en confianza o sea ese seminario tenías un cajoncito con unas fichas tenías todos los periódicos económicos nacionales y internacionales y tenías que rellenar a más fichas más nota y una ampollana como yo tenía que rellenar muchas claro entonces tenías que leerte las noticias hacer un resumen luego te las calificaban pues llegaba a entender todo pero al momento entonces leer leer y leer a mí me enseñó a querer la economía pero yo no tenía ni idea no me había especializado en ella si no lo hubiese conocido y si no supiera que no la sé y que competencia en ello mira yo ahora hago como digo temas de deporte y me ha pasado que es que era la liga o esta mañana hablando con UEFA UEFA está buscando políticos económicos ya no va a su marca porque es que ya no hacen deporte hacen entretenimiento ahora están buscando temas de facturación mirad todo el tema de la superliga de su VCE yo he tenido un añito divertido cuando menos y todo han buscado temas económicos no han buscado temas deportivos entonces al final la economía tiene lo bueno yo creo que también toda la parte legal que te lleva todo porque en toda operación del mundo hay algo económico y un buffet que lo lleva entonces esas áreas si las tienes especializadas en ese tipo de áreas te permite un abanico muy grande y otro tipo de cosas voy a abrir a preguntas si alguien tiene cuestiones si por atrás si si hola en la buena estoy aprendiendo muchísimo gracias desde vuestro punto de vista que habéis tenido la oportunidad y la opción de viajar y de conocer los medios de comunicación en el punto concreto de los medios digitales si podéis hacer alguna comparativa entre lo que conocéis de Estados Unidos o de cruceras o de donde sea y en España ¿cómo estamos? ¿estamos bien, mal entrepasados? ¿qué tal? pues mira yo en mi opinión creo que hay una cosa que me parece alucinante que es se estaba quemando Notre Dame el verano pasado el verano pasado ¿verdad? o el anterior el verano pasado y hace dos años se estaba quemando Notre Dame y había más noticias y mejor hechas en la web del mundo.es del país.com y del confidencial.com que en muchos medios franceses o sea yo creo que ha habido tanta competencia al principio por ser los más rápidos y por los más exhaustivos cubriendo cosas que 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 yo mi sensación es que hay muchos medios muchos países que van los belgas por ejemplo pasaba una cosa en Bélgica y hasta que la web reaccionaba en última hora vamos se estaban acabando de comer el gofre y y y y en cambio en España creo que ese chip de la inmediatez y tal pues lo lo tenemos es verdad que a veces eso tiene sus 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 defectos porque tú por ser el primero puedes igual ser más impreciso entonces hay que buscar siempre el equilibrio pero creo que hay un nervio y un espíritu de 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 tal que en España que está muy bien luego cuál es la gran diferencia que hay en España que también de verdad que tiene que ver con la rapidez con la que cubres algo pero por ejemplo en el Financial Times tú tienes un equipo de 50 sub editors que son los que se leen todo antes de que se publique en la web o en el papel entonces claro eso te da un nivel de calidad muy bueno entonces el tema es buscar ese equilibrio ese equilibrio entre oye hay que tener el nervio informativo que ser los primeros pero también hay que cuidar el producto entonces yo o sea creo que no no salimos mal parados o sea no somos los mejores pero de verdad que creo que tenemos una prensa digital tanto los los periódicos de tradicionales con con versión de papel y tal como los nativos que que en general creo que está muy bien pues yo yo soy más crítica que Miquel yo creo que por un lado los periódicos tradicionales tenemos todavía mucha lentitud yo veo el nervio que hay en mi propia sección o en la redacción para lanzar una alerta y siempre la lanzamos más tarde que otros medios es eso un una garantía un belga no se enfada por eso ya quiero decir eso es una garantía de calidad o es una no pero es es un indicador es verdad no comparado en este caso franceses y belgas no son un referente en absoluto pero el New York Times lo es el New York Times juega en otra liga porque a los 50 editores suma 500 reporteros y que además lo acompañan con un grafismo espectacular con una postproducción espectacular y o el cambio que ha dado el Washington Post por ejemplo que era un periódico muy provinciano en Washington no pero pero no no tenía trascendencia global ni ni mucha nacional en los últimos años claro no cuando el Watergate pero pero ha recibido una inyección de inversión no por parte de Jeff Bezos el dueño de Amazon que han metido equipos y gente y el cambio ha sido espectacular entonces yo creo que que hay una falta de medios porque entre otras cosas los medios de comunicación especialmente los tradicionales porque tenemos otra losa ¿no? no no hemos hecho todavía ese cambio total a la cuestión digital y yo creo que la inversión es necesaria a mí me han enseñado que depende siempre vale como respuesta y me quedo un poco en el equilibrio hay cosas que hacemos muy bien y tenemos complejo de inferioridad y no tenemos por qué tenerlo dice Miquel en Mediatez cuando suminó Cove Braña yo empecé a pensar que era mentira que era un fake porque es que ningún medio por ejemplo estaba dando nada o sea hay cosas que tardan muchísimo en reaccionar pero lo que dice Alicia también es verdad o sea en Financial Times tienes a un tío para hacer un reportaje tres semanas con todos los medios y tú aquí estás haciendo ese reportaje a la vez que haces la noticia del petróleo y tienes que escribir el reportaje del otro y la noticia rápida y hace un vídeo para la web oye que te llaman de la radio de marca que hagas no sé qué entonces esa variedad en la variedad está el gusto y estaría un poquito hacer todo yo me quedo mucho con el caso de las newsletters ahora en España estamos locos newsletters por aquí por allá a todas horas yo cuando volví de Nueva York en 2015 me acordé que presenté a mi jefe un informe así con cómo pensaba que debería hacer expansión las newsletters o sea a día de hoy estamos empezando a hacer ese tocho entonces hay cosas que los medios tenemos una crisis económica muy importante que no nos permiten mirar a veces a largo plazo lo que tenemos que estar haciendo vamos apagando fuegos en primera línea en el disparo y en la web por ejemplo hablo de mi medio yo creo que empezamos un poco y Miquel también estaba en ese momento ahí la casa la empezamos por el tejado fue muy defensivo ostras que viene internet entonces empezamos a hacer ostras por aquí y esto por allá y ahora por aquí y ahora venga ahora esto otro y nadie se sentó en un primer momento y dijo a ver lo que viene vamos a empezar a montar la industria que tenemos que mirar que el futuro y hacer un medio online porque eso aún no se ha hecho y que estamos en el año 2021 o sea que es que se dice pronto pero que nos pasa pues que los digitales de repente te roban el equipo entero de Big Data te lo roba la competencia ostras que ha pasado que tenemos unos algoritmos que ni Dios sabe a volver a empezar entonces eso pues no debería permitirse yo creo que hoy en día pero hay grandísimos profesionales que te lo robaran no la competencia yo soy siempre a favor pero que haya un o sea como ceder toda la tecnología que tampoco es eso o sea pero tenemos grandísimos profesionales y grandes medios y que siempre le diré de verdad que hay gente que admiro cada vez que vengan cosas de estas o sea de verdad que es un placer porque es que aprendes de cada persona que se sube aquí hay grandes personas ¿más preguntas? no bueno os pregunto yo lo hemos estado hablando un poco por encima antes de comenzar durante este año de pandemia que además por la pandemia abordamos la cuestión económica en este curso ¿cuáles creéis que han sido los principales cambios que ha experimentado la redacción y el día a día del trabajo y cuáles creéis que han venido para quedarse? yo por ejemplo nuestra experiencia ha sido que nos hemos dado cuenta de que podemos hacer un periódico telemáticamente cada uno de su casa o sea es posible hacerlo a su vez nos hemos dado cuenta de que no es la mejor manera de hacerlo se puede o sea de hecho cuando llegó Filomena en Madrid las redacciones de Madrid pues claro la gente no podía salir de casa pero llevamos seis meses teletrabajando entonces pues nada business as usual o sea no pasó nada el periódico siguió saliendo ¿qué pasa? que un periódico no deja de ser un un sitio donde se debaten ideas donde tú dices una cosa el otro piensa lo contrario lo discutís o peleáis o recreatáis o sea qué y al final de ese choque de ideas y de intereses sale un producto mejor unas historias mejores y tal entonces nosotros por ejemplo estuvimos hasta junio si no recuerdo mal ya me van a ir las fechas totalmente telemáticos y luego empezamos un una vuelta progresiva a la redacción y ahora estamos literalmente cambiando la redacción para adaptarnos a una vida pospandemia en la que el periódico es presencial la redacción es presencial o sea hay que ir al periódico pero con mucha flexibilidad es decir pues en lugar de cada uno un sitio va a haber sitios en los que tú entonces tenías tu ordenador de sobremesa con tu nombre tu número y tal no sé qué este es mi ordenador y mi teclado y tal y ahora hay pantallas y tú llegas con el portátil la enchufas y tal y coge más o menos las secciones se van sentando en torno a los mismos o sea la economía se sienta alrededor nacional se sienta tal y pero estamos cambiando todo o sea las salas de reuniones pues se han reubicado este despacho cuando tiene sentido se quita y para una un sistema más flexible híbrido y pero valorando o sea somos menos presenciales pero valoramos más la lo que aporta la presencialidad eso es un poco yo creo el resumen yo estoy de acuerdo contigo totalmente o sea vamos a llamarlo flexibilidad porque a ver conciliación esa palabra no existe ¿vale? cuando estás cuando estás en esto para flexibilidad sí y yo en mi caso yo soy mamá de dos niñas bueno ahora tienen seis y ocho años y yo mi horario es súper flexible siempre ha sido así puedo ir cuando quiero puedo trabajar desde casa pero eso no quita siempre voy porque al final dejo a las niñas en el cole de una vez a cinco estoy en el periódico pero cuando me ve a las cinco ahora apunta en el periódico yo siento una M de mamá aquí grabada a fuego así que la gente me miraba como ya se va a casa claro pero ya se va a casa pero deja a las niñas meriendan y sigo trabajando en casa entonces se ha visto que las que somos también mamás también tenemos trabajo en casa y se puede hacer en casa y no pasa absolutamente nada pero también digo que como dice Miquel se ha perdido la locura lo llamo yo siempre o sea porque antes tú llegabas y te metías en la ruina de primera y ya ha pasado no sé qué tú acababas hilando con lo que ha pasado en finanzas y con lo que ha pasado en el otro entonces eso te provocaba muchos temas que salían unos de otros que se te ocurría una cosa tal que se pierde mucha confianza porque tú muchas veces en tu equipo tienes personas que yo ves la cara de mucha gente un día le ves flojo a la que tal chaval la dejo a la novia pues claro le tienes que pues que querer un poquito hacer un cariñito claro y en cambio por whatsapp o por mensaje o por el zoom un día con la pantalla eso no se ve y eso se ha yo he notado que he perdido mucha cercanía con mucha gente que tengo en mi equipo y eso es una lástima entonces el teletrabajo en expansión estamos ha llegado también yo creo que un poco para quedarse tenemos ahora mitad de aforo no hay instrucciones claras de que hay que hacer cuando se vuelva pero también creo que la gente ha respondido súper bien tal vez que somos cuatro últimamente tampoco es que haya si no está se nota pero a partir de ese punto pues bueno poco a poco pues yo no sé como yo creo que como decía Miquel la pandemia ha demostrado que podemos hacerlo desde casa que es posible o sea nosotros pasamos en cuatro días a hacer todo incluso cosas que parecían sagradas o sea esto de pintar maquetar pedir las fotos no sé qué que era como si fuera un dolor no pues se ha podido hacer y se ha podido hacer una dinámica de trabajo para teletrabajar pero nosotros empezábamos hoy hoy tenía que tenemos ya un plan de vuelta hay que volver hoy tenía que estar el 50% en la redacción y progresivamente hasta finales de diciembre el 100% ¿cuánto de flexibilidad va a dar eso? pues no lo sé ¿no? es verdad que es necesario verse las reuniones de Zoom no son ni reuniones ni nada es decir sí sirve para lo urgente ¿no? para resolver pero no son reuniones desde luego en el ámbito del periodismo reuniones de trabajo ha abierto una ventaja también y es que tú antes en el ámbito de la economía internacional tú decías que es que ibas a a entrevistar una eminencia por videollamada y entonces te decían no tiene que ir el corresponsal de París ¿no? estoy pensando en Piketty ¿no? que bueno como entonces no le conocía a nadie me dejaron entrevistarle por teléfono pero era como no, no ¿cómo vas a ir? para eso que vaya al de París ¿no? bueno pues ahora se ha demostrado que eso se podría hacer por 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 videoconferencia ¿no? y es aceptable para tus jefes ven que o sea no es una puedes repreguntar puedes interactuar o sea eso nos ha dado esas herramientas y ha dado credibilidad a esas herramientas pero para el trabajo de la de la redacción desde luego es necesaria la presencia ¿cómo de flexibles vayamos a ser vayan a ser las empresas con esa flexibilidad ¿no? y no acaben exigiendo cuotas de presencia o eso eso te lo cuento el año que viene te lo cuento el año que viene a mí me preocupa mucho también la otra parte las ruedas de prensa que muchísimas ahora que dices esta ya podía ser física claro se ha perdido la pregunta mano alzada ahora ya tengo una rueda de prensa de la Liga de TVC lunes mándame tres preguntas para que vamos mirando las respuestas perdona si no sé ni qué vais a contar entonces ya esa filtración de preguntas que es la que siempre nos hemos quejado y hasta aquí hay algo para quedarse y muchos medios se van a escudar en la nueva etapa la teletrabajo medios no perdonan empresas y demás para que su comunicación se convierta en este nuevo estilo y a mí eso me preocupa bastante la plasma que nos metíamos de los políticos yo creo que eso y a nivel de contenido habéis notado cambios porque sí que es cierto que al inicio del confinamiento hubo como un megaboom de demanda de contenido sobre todo digital la gente quería saber informarse etcétera y luego un aluvión de contenidos relacionados con la economía porque esta pandemia lo ha revolucionado todo y no sabemos cómo va a terminar respecto a cambios legislativos políticas internacionales cómo lo estaban abordando otros países bueno el día a día de un montón de gente los ERTE todos esos temas que ahora están copando las portadas y creo que lo hablábamos en la ponencia anterior cuanta más crisis más demanda de información y más periodismo no sé si eso lo habéis podido llegar a detectar yo sí nosotros hemos visto los datos nuestros internos bueno internos sí internos porque se están auditados por Comscore o sea el pico de tráfico durante el confinamiento fue evidente y luego por la parte que a mí me toca de los temas de economía mercados empresas y tal incluso jurídico o vivienda porque al final oye me pueden echar de casa si no pago el alquiler o sea consultorios de este tipo información muy práctica la demanda se disparó se disparó fue espectacular también es verdad que había mucha más gente en casa y que había o sea que era era un público muy cautivo no hay otra cosa que hacer pues me meto a internet y consulto pero 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 sí sí se notó y ahora nosotros ahora estamos ya intentando ya estamos de salida de eso pero pero sí que es verdad que hubo una época en la que el COVID y las repercusiones del COVID era la portada entera pero ahora ya empiezan a haber otros temas es verdad que el COVID está de fondo de muchas cosas de la política es imposible entender la política española actual sin la pandemia cosas que están pasando ahora no hubieran pasado si no hubiera habido una pandemia está de fondo siempre pero ya no es el foco como fue hace hace unos meses no puedo poner que estar de acuerdo contigo si hubo un pico impresionante y luego lo que dicen yo creo que también la gente tiene una saturación y ha llegado a un punto en el que ya tanto leer pandemia tanto leer COVID ya llega un momento en el que dices ya está además después del COVID vino la ciencia ficción de qué hubiese pasado si no hubiese habido COVID que ya dices esto para qué lo estamos haciendo para la recuperación post-COVID luego qué pasará en el siguiente COVID pues claro llega un punto ya en el que dices stop pues también hay que agregar un poquito y dar buenas noticias con LinkedIn bueno pero efectivamente vamos de crisis en crisis ahora tenemos el precio de la electricidad y hay que explicar por qué qué diferencia tenemos con otros países en marcar esto en donde es que son en los costes de la transición energética que estamos haciendo y hay que dar muchas claves con eso digo por la parte de economía internacional o sea que las crisis se suceden no porque a eso al COVID ahora le suceden los precios de la energía o en en internacional Afganistán no o sea quiero decir y el tráfico se dispara en cuanto hay una crisis o sea nosotros tú puedes ver cómo va evolucionando no el número de lectores que tienes y en cuanto hay un episodio pues eso o el asalto al Capitolio o lo que sea o o o algunos personajes estoy pensando por ejemplo en Trump ¿no? Trump habla y te dispara la audiencia o sea así el solito ¿no? o sea que y rocidito también esa la trabajo menos sí tenemos por ahí una pregunta ¿no? sí sí ¿qué? sí 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 te oímos te oímos pero vamos si te quieres bajar la mascarilla para hacer la pregunta sí vale no quería preguntar si la experiencia digamos de otros países en las que se había durante varios años se transformó de alguna manera nuestra mirada sobre la economía española si has quizá fijado en otras cosas que a lo mejor con el contexto en el que estabais pues antes no habéis dado la importancia que viste que a lo mejor que se fuera si se le daba o realmente no notasteis eso digamos que vosotros en el momento anterior no visteis que no puedo cambiar a vuestro tema de vida sí o sea sin duda te cambia la visión completamente o sea tanto profesional como humanamente a mí me cambió 100% lo que comentaba antes un poco de las estancias cuando llegas te sorprenden cosas por ejemplo yo nunca me había parado a pensar en sí analizar en mi mente la sanidad española nunca jamás hasta que no tuve dos bebés allí nunca me planteé que me llegara una factura que me ponía un paracetamol un euro un pañal un euro un chupete dos que dices perdona que ha pasado o sea vete de la habitación que mañana viene otra que esto es muy caro entonces esos temas no me había parado a pensar sobre ellos o por ejemplo en la libertad de movimiento o sea yo a mi segunda hija estuve a punto de tenerla aquí pero decidí quedarme allí dos meses más porque me di cuenta de lo que es el movimiento de un pasaporte americano el día de mañana que puede pasar o sea son cuestiones en las que no me paraba a pensar aquí y que luego sí que es verdad que en tus temas mira un tema mucho más simple deporte o sea en deporte yo ahora me planteo después de conocer la NBA a fondo de conocer la NFL pues como si fijan los sueldos porque en España los límites a leer no son así o sea todo eso te cambia muchísimo la visión y cuando estás fuera también eso es un segundo punto no puedes perder nunca la visión de lo que está pasando en España porque a veces un tema español te da un gancho para hacer un tema extranjero porque en España hay una supermovida impresionante y tú puedes contar cómo se hace allá y nunca puedes perder esa conexión con España que eso pasa corresponsales que se especializan a lo bestia o periodistas que en sus redacciones se especializan a lo superbestia pierde la perspectiva de otros vértices de esa información y eso es muy peligroso porque vives en un mundo en el que puede ser que vivas metido en el 5G entonces a partir de ahí no ves absolutamente nada más y esto de verdad que no creo que no es bueno no sé si se responde un poco a tu pregunta yo de acuerdo solo añadiría que muchas veces no solo es que te choque o tal es que te vas para eso o sea tú te vas a la Unión Europea a Bruselas o a Londres o a Nueva York o a París pues para sumergirte en otra forma de vivir y tú la comparas necesariamente con de dónde vienes y eso en ese cuando se solapan esos y tú ves las diferencias que hay pues eso te te enriquece y yo a mí cuando algún prestaje me dice oye si me voy ¿te irías tú a hacer una beca para irme a un periódico local de no sé dónde te irías vete un año o dos y ya aprendes y te curtes y ya volverás y volverás mejor periodista de lo que te vas seguro yo probaría de verdad si en la oportunidad de iros fuera pero es que es en todo me venía a la mente de temas locales las propinas en Estados Unidos que el primer año flipaba o sea claro yo vivía en un piso que tenía 20 handyman 20 porteros eran como 60 personas y de repente llegaba el momento de darle las propinas cada uno te metía un sobre debajo de la puerta entonces claro yo pregunté al vecino de al lado cuál era el uso allá donde fueres haz lo que vieres la gente se dejaba como 2.000 dólares en propinas y decías perdona o sea es que eso es como una cosa en la quinta avenida regalaban porches a los porteros claro luego aprendes cuando te dicen es que los americanos es que ganan 10.000 euros al mes joder vale pero es que Nueva York le llamo a la ciudad del todo a 3.000 o sea 3.000 el piso 3.000 el seguro médico 3.000 la compra 3.000 tal entonces esa visión te hace ver que no es lo mismo hablar desde aquí de cosas que no has llegado a conocer aunque eso no quite que se pueden hacer buenísimos temas que antes desde España de temas de corresponsales de campo o sea que en un caso no quita la otra que puedes hacer también buenos temas internacionales desde aquí pero vivirlo y experimentarlo yo creo que es una cuestión maravillosa viajar aunque sea personalmente viajar una pregunta si se quiere ser corresponsal de algún vídeo en el estantero ¿cómo se puede conseguir? porque si no está ya dentro del medio y de repente ves que hay esa oportunidad que tú tienes que tener y desde otro país para el corresponsal ¿cómo lo puedes hacer? el corresponsal que tenemos en Bruselas ahora del confidencial que es Nacho Alarcón lo he mencionado antes es un crack o sea es un ha aprendido en 4 o 5 años que lleva ahí vamos yo creo que no hay nadie ahora mismo ningún corresponsal en Bruselas que sepa más del Brexit que se hizo un blog solo del Brexit una newsletter actualizada semanalmente y la levantó la pulso y el Tinder era como miles de suscriptores con el Brexit cerrado lo cerró creo pero él estaba en el economista el presidente de economista estaba de becario el economista ya tenía un corresponsal allí y pronto no le podía mandar y él se vino a Bruselas y nos mandó un mail a Suance a Pablo Suance y a mí y nos dijo oye quería quedar con vosotros para que me enseñarais cómo ser corresponsal aquí yo me voy a venir me da igual lo que me digas yo me voy a venir pero quiero que me enseñéis que me recomendéis qué hacer y qué no hacer entonces ahí en Bruselas lo que hay por ejemplo son muchos medios de locales de ahí locales de la Eurobubble hay muchos medios súper especializados en tal que pues hay uno Nacho por ejemplo empezó a uno que se llama Aquí Europa pero bueno luego siempre hay una rotación de corresponsales puedes hacer colaboraciones y hay mucha gente que va allí y poco a poco va va sumando carteras de colaboraciones y va y va sobreviviendo es verdad que que no es fácil o sea no es o sea es duro o sea es duro y nada te garantiza el éxito pero pero se puede hacer se puede hacer y es verdad que lo más lo más ortodoxo es pues digamos entro en un periódico luego se abre una vacante corresponsal y la solicito y me la dan pero eso tampoco es fácil eso cada vez pasa menos y hay mucha competencia interna o sea que no pues eso es una vía desde luego lanzarse y por ejemplo yo vi el otro día alguien que retuiteaba unas becas del Washington Post abiertas a nivel internacional por 750 dólares semanales tienes que pasar la criba de que te permitan un visado tal que tienes que armarte de paciencia con la burocracia estadounidense pero bueno surgen oportunidades en organismos internacionales también también surgen oportunidades de colaboración o sea que bueno o sea si la vía esta ortodoxa y tradicional es poco probable sobre todo para empezar por ahí yo también estoy totalmente de acuerdo creo que eso ya es muy difícil en el caso de expansión gente que ha sacado de corresponsal o que ahora es corresponsal en otros medios por ejemplo estaba como freelance en Nueva York se dedicaba por las noches a rescatar noticias de nuestra web y luego allí se fue haciendo sus fuentes sus temas y a partir de buenos temas que ha conseguido siempre que te puedas mantener económicamente en ese país que es la parte más importante pues se ha ido haciendo hueco que eres corresponsal de otro medio de comunicación porque esa es una parte muy importante yo por lo menos en mi caso yo he perdido muchísimo dinero siendo corresponsal y no me importa el volvería a hacer 10 años más ¿vale? pero no es por lo menos no es no me quiero quejar ni de expansión ni de nada que quiero muchísimo a mi casa pero vivir fuera en un país extranjero es muy caro o sea puedes sobrevivir en cualquier lugar pero es carísimo que el nivel de vida que tiene lugares como Nueva York es muy alto pero si tú vas ahí y tienes la oportunidad de ir aunque sea con una beca con yo que sé con lo que sea y buscar historias tú luego también intentad mantener mucho los contactos que puedes hacer en medios de comunicación porque yo recibo muchos e-mails seguro que os pasa hola me llamo Jaimito y busco un sitio para trabajar no sé si tenéis abiertos becas o algo que te escriban así que te escriban y te digan mira me llamo no sé qué estoy yo no sé dónde y tengo esta historia bla 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 con bla 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 y bla 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 estoy segura de que si tocas alguna puerta ese tema va a acabar saliendo y a partir de tu trabajo y de conocerte o sea mira te pongo el ejemplo cuando yo entré en expansión había un ere o sea el día que yo me quedé el día siguiente habían echado cuatro yo digo bueno aquí ya digo yo me voy buscando y otra cosa o sea me aventó en el periodismo acabo aquí Estela bienvenida vete a hacer la tesis que no pasa nada y una de las que se fue había un suplemento que se llamaba economía familiar que se le echaron en bloque y dejaron en vacía completamente la sección vacía eran ocho páginas un viernes a las cuatro de la tarde a las nueve se cerraba el periódico o sea mi jefe entró en crisis en plan a ver qué hacemos aquí alguien tiene algo otro mundo mirando para Cuenca en plan qué ha pasado yo llevaba en el periódico mes y medio en el cual me habían hecho ni caso entonces y le saqué un tocho así y le dije toma 26 temas de los 26 la verdad que valía uno ¿vale? porque eran muy malos yo era becaria pero bueno yo creo que el tío dijo oye hay iniciativa ¿sabes? y lo que te digo al principio no tienes ni idea tienes que aprender curiosear preguntar y ser humilde para la iniciativa de la manera que puedas desde incluso desde aquí hay muchísimos datos el FMI tiene abiertas las bases de datos que eso es que eso es oro o sea yo ojalá tuviera tiempo para meterme ahí y poder buscar buenos temas o sea porque hay auténticas minas de datos y de informes hoy en día que con la tecnología que la gente más joven la maneja mucho mejor que personas que están en los medios ahora pueden hacer maravillas una cosa eso es la actitud sobre todo o sea ahora han entrado una plantilla una ornada de becarios en el confidencial este verano y algunos se van a quedar en plantilla y otros no y más que conocido a ver obviamente llega uno súper talentoso y dice este es el futuro Pulitzer este se queda pero son muchas veces el factor diferencial es la actitud la iniciativa el oye quiero hacer esto las ganas de tal oye que nos acaban de decir que hay refugiados afganos que los están llevando a un hotel y se levanta y dice ¿queréis que vaya a sacar unas fotos o a hacer un reportaje? esa gente es la que al final se acaba se acaba quedando porque es muy triste pero de verdad que no hay horarios entonces llega su primer día de prácticas y dices ¿perdón? ¿a qué hora se salía? claro pues aunque luego a la tercera semana lo puedas preguntar ¿no? o sea pero lo normal la gente que al final que es así de duro pero es que se acaban quedando son los que no han podido ir al baño en toda la tarde porque no se atreven a preguntarlo entonces es así porque he tenido como Miquel he tenido becarios o sea en la sección yo tengo la rutina que cuando se imprime todo bueno el mundo prepandemia cuando se acaba la sección imprimes todo y lo repartes entre los redactores para que haya más ojos leyendo una página y poder así ver más serratas pues me acuerdo de una que se levantó toda digna y gritándome de la redacción recién llegada segundo día dijo yo no he estudiado cuatro años para venir a corregir tus serratas coge el ordenador cerro y se fue y dije oye por lo menos sabes se ha ido o sea ha hecho bien o sea pero de verdad no la he vuelto a seguir la pista debería haberme quedado con su nombre y apellido pero dices no puedes llegar así o sea aunque lo pienses vale me da igual vete y habla y dice no me apetece volver pero como vayas así hay que hacer amigos en todas partes porque mañana tú puedes ser mi jefa es que la vida es así o sea da esas vueltas ahora mismo entonces ya aunque no sea por humanidad que te puede caer mal una persona aunque sea por mantener las formas y por tu futuro llévate bien con todo el mundo sé buena persona y de verdad que el mundo se hace así ¿Alguna cosa más? Bueno pues damos por concluida la jornada un aplauso para los tres gracias